Ollanta, Omalatazo, ofrecerá un discurso a la población de la localidad de Villa Palampla y también de otros distritos de Huancabamba. Autoridades regionales, señores congresistas de la República, la verdad que me siento muy contento de estar aquí presentes cumpliendo lo que ofrecimos en esta contienda electoral y que hoy día, gracias a ustedes, estoy aquí parado, gracias a los votos de ustedes. Así que, en realidad, si queremos hacer justicia, no tienen nada que agradecerme. Es mi obligación y yo más bien les agradezco a ustedes que me permitan cumplir lo que ofrecí con ustedes. Las provincias altoandinas de Piura, Morropón, Huancabamba, Ayabaca, son provincias donde se concentra la mayor cantidad de pobreza y de desigualdad de Piura. Piura es una de las regiones más importantes del país por su crecimiento económico, su productividad, su fuerza empresarial y la infraestructura que se va construyendo. Sin embargo, Piura todavía tiene problemas y vamos a trabajar con su presidente regional, con sus alcaldes, con sus congresistas de la mano, por el interés de Piura. Más allá de los colores partidarios, tenemos que trabajar para solucionar los problemas que tiene Piura. Sin embargo, las zonas altoandinas, dentro de toda la problemática piurana, son las que requieren mayor atención, porque allí se están concentrando los niveles de desnutrición crónica infantil. Allí tenemos el problema de la conectividad que requieren estas provincias, más aún cuando tenemos provincias que son justamente puntos de frontera. Y dentro de la política de su gobierno es el desarrollo de fronteras vivas. Y esto nos lleva a justamente iniciar esta obra que va a permitir activar el mercado interno, para que si de un punto a otro punto, antes se demoraban siete horas o seis horas, ahora lo puedan hacer en una o dos horas. Esas cuatro horas que se ahorren son plata. Es plata para nuestros bolsillos. Esto va a generar mayor desarrollo, mayor turismo, para nuestros cafetaleros, nuestros productores de granadilla, de papa, de caña, etc. Va a permitir todo eso. Va a permitir poder acceder al mercado de Piura, o diferentes intercambios que puedan hacerse de productos. Esta obra es importante, pero no es suficiente. Tenemos que continuar trabajando en estas provincias altoandinas, para darles la oportunidad que tienen hoy día nuestros hermanos, nuestros paisanos en Piura o en el Bajo Piura. Esto involucra justamente la atención. Hoy día estamos atendiendo el tema de la carretera. Porque, como se dice, a veces, la forma en que un pueblo es estimado por sus autoridades se puede mostrar con la carretera. Así que quiero también mostrarles la estimación que les tenemos, el compromiso que tenemos con Piura, y particularmente con la gente más pobre de Piura. Ahora tenemos que trabajar de la mano lo que es la electrificación rural para permitir que las comunidades más alejadas de la capital también tengan la posibilidad de tener luz eléctrica. Tenemos que trabajar el tema del saneamiento, como lo dijo Javier, que es el tema del agua y el desagüe, el tratamiento de los residuos sólidos. Y también estamos trabajando con Carlos, con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el tema de lo que es la fibra óptica de banda ancha, que vamos a interconectar esta zona para que tengan internet, para que tengan telefonía, porque me parece, Carlos, que de acá nos vamos a Buenos Aires, ¿no? A inaugurar lo que es... ...fibra óptica 220 kilómetros de Piura. A ver, dilo tú mejor. 220 kilómetros de fibra óptica para Piura, sin precedentes en el Perú. Con la fibra óptica van a tener acceso al teléfono público, a teléfono en la casa cuando lo soliciten, y a internet para que se comuniquen. La comunicación es importante de esa naturaleza, no solamente por la carretera, sino también a través de la telefonía, y eso nos va a ayudar bastante. Eso, además de la telefonía, nos permite construir dos programas más que vamos a lanzarlos próximamente, que es lo que es la telemedicina y la telesalud, gracias a la fibra óptica de banda ancha, y empezaremos con las comunidades y los pueblos más pobres del país, los que están normalmente concentrados en el área rural. Estas son algunas de las tareas que tenemos que hacer como gobierno, como un gobierno que quiere justamente cambiar las cosas. La oportunidad que se les negó durante muchos años. No basta, en el Perú no basta ser libres, porque cantamos en el himno nacional, somos libres. También hay que tratar de ser iguales. Y para tratar de ser iguales, hay que achicar la desigualdad, hay que achicar la brecha de la desigualdad con infraestructura, con educación, con salud. Y también tenemos que atacar la extrema pobreza, a través, esa pobreza que ya no aguanta, tenemos que atacarla, y por eso construimos programas sociales. Pensión 65, para nuestros adultos mayores, Cuna Más, para que nuestras mujeres puedan salir a trabajar, y sus criaturitas, nuestros hijos, estén bien cuidados. Tenemos que ampliar el programa juntos. Tenemos que desarrollar más programas. Y para nuestros hijos, el programa Beca 18, que permita que nuestros hijos accedan a la universidad totalmente gratis, y nuestros hijos que son universitarios, y todavía tienen la oportunidad de seguir estudiando, tenemos el programa de Beca 18 Internacional, que este año estamos lanzando más de mil becas a Europa, América, y tantas otras regiones del país, países desarrollados, con la única condición que esos muchachos, que van a estudiar, vengan a trabajar a su tierra, por lo menos tres años, que vengan a trabajar a su tierra. Es decir, lo que hoy día estamos avanzando, lo tenemos que hacer juntos. Siempre digo, solos podemos avanzar rápido, pero juntos avanzamos más lejos. Y eso es lo que quiero hacer, de la mano con ustedes, de las manos de sus autoridades, de la mano de las mujeres, las batalladoras, las luchadoras, las que llevan muchas veces adelante el hogar. Todos juntos tenemos que trabajar, porque la mejor forma de fortalecer la democracia, la mejor forma de revalorar nuestro Estado de Derecho, es justamente construyendo educación y salud para nuestros hijos, mejorando nuestras condiciones y calidad de vida. Y de esa manera, pues todos estaremos mejor. Y yo me comprometo a seguir trabajando por Ayabaca, por Huancabamba, Morropón, por todas las provincias piuranas, por todas las provincias del país. Tenemos que seguir trabajando. Ahora en Canchac, en Huarmaca, en Sondor, y en tantos otros lugares por los cuales he pasado en la campaña electoral. Esta carretera, esta carretera va a permitir interconectar Morropón, Huancabamba, Ayabaca, con la frontera, pero también con Cajamarca, por Tamborapa, que debe salir, por Jalopampa, que debe salir para unir, Gualapampa, perdón, que debe salir para unirnos a la interoceánica. Es decir, nos estamos conectando a la zona altoandina. Cuando yo era el Férez, yo he trabajado en Namballe. Iba de Jaén a Namballe tres horas hasta San Ignacio y tres horas más o dos horas más a Namballe. Y ni hablar, ni hablar de Piura. Ahora, podemos ir de Piura a la zona, al mercado de Jaén. Podemos ir de Piura de estas zonas altoandinas sin necesidad de bajar a la costa. Y lo hacemos rápido. Esa es la importancia de la obra. Y ya que están acá los contratistas, pedirles también a ustedes que den prioridad a la mano de obra local para que nuestra gente también pueda ayudar en su carretera. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias a todos. ¡Viva Yanto! Palabras del presidente de la República, Ollanta, o Malatazo, en esta ceremonia que encabeza para dar inicio a las obras de conservación del corredor vial que comprende 610 kilómetros de carretera. Una carretera muy importante que va a traer el desarrollo a los diferentes pueblos por donde va a pasar esta vía. Y los microproductores de limón orgánico del Valle del Chira de Suyana. Hablamos de Igualapampa, Huancabamba, Pacaypampa, Sochabamba, Puesto Bado Grande y Huancabamba. Este acto tan importante de nuestra serranía. También Canchaque, Sochabamba, Ayabaca. El presidente de Ionanta Humala ha remarcado en su discurso que esta obra es una importante vía de comunicación para estos pueblos que va a traer Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por los limones, a las mujeres nacionalistas, muchas gracias. Un saludo, un saludo fuerte de Nadine. No ha podido venir, está trabajando un fuerte abrazo de parte de ella. Vamos a ver, en algún momento la vamos a traer también. Muchas gracias. Los presentes que le hacen llegar la municipalidad distrital de Canchaque también. Se viene desarrollando la ceremonia de inicio de obras de conservación del corredor vial. Una promesa cumplida del presidente de la república Ollanta Humala. Es Canchaque, capital del café orgánico. Están en estos momentos haciéndole los presentes al mandatario. Básicamente, el café, que es el producto de bandera del distrito de Canchaque. Así mismo, también, la región Piura ha declarado la ciudad, la capital del café orgánico de la región Piura. Son un importante producto que se produce en esta localidad, sobre la cual basa la economía de los pobladores que se dedican a la agricultura y también a la ganadería. Un café reconocido en muchas partes del mundo. Les agradecemos muchísimo a todas las instituciones públicas y privadas. En pocos momentos el presidente Ollanta Humala va a continuar con esta ceremonia que incluye la primera piedra para iniciar esta obra de gran envergadura que va a beneficiar a 146.887 habitantes de la sierra de Piura. Esta obra va a demandar 241 millones de soles. Canchaque, Huancabamba, Ambato, 2012. Una carretera que va a unir varios pueblos. Esta carretera de 610 kilómetros comprende Guadalapampa, Huancabamba, Pacaypampa, Sochabamba, Puesto Bado Grande y Huancabamba, Canchaque, Sochabamba, Ayabaca. Esta es una obra muy importante del gobierno que le brinda el distrito de Canchaque y provincia de Huancabamba. Es el amor, el cariño y el aprecio de todos los pueblos de la sierra de Piura. Es una importante vía de comunicación para estos pueblos que se van a ver beneficiados, van a reducir las horas de desplazamiento que han, citando como ejemplo, que antes se demoraban siete horas, lo van a hacer a la mitad del tiempo. 50% menos del tiempo se van a demorar en trasladarse los pobladores a los diferentes poblados donde ellos básicamente realizan su comercio. congresistas de la república. Esta es una forma pues de contribuir al desarrollo de estos pueblos de la zona de sierra de departamento de Piura. nos desplazamos es una transmisión de TV Perú para todo el país. momento de la república